Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el piloto chino Wang Yuzhou, porque Wang Yuzhou cumple los requisitos para renovar con el equipo Alfa Romeo aunque le están pidiendo más puntos y bueno, como sabemos, el corredor chino está cumpliendo los objetivos con el conjunto italo-suizo pero el jefe del equipo domicilado en Hingwill, o sea Fred Basiur, le pide que para que sea un trabajo perfecto entre comillas sume algunos puntos más y bueno, hablemos de aquello, bueno, como sabemos Wang Yuzhou, que firmó un contrato de un año con el equipo Alfa Romeo supo que su asiento iba a estar bastante acondicionado al nivel que mostrara la pista ya que su lugar iba a estar esperando al protegido de la marca Sauber o sea, el francés Theo Poucher, sin embargo esa presión no fue un impedimento para que el corredor chino que cumple los requisitos de la escuderita lo suiza para prolongar su contrato bueno, como sabemos el conductor según el mismísimo Fredrik Basiur estuvo a la altura en lo acordado y bueno, esto explicó al medio Motorsport teníamos algunos objetivos al principio para entrar en la Q2, sumar puntos en la temporada y demás y él está cumpliendo todos los requisitos, hasta ahora hizo Q12 la primera carrera y anotó un punto en Bahrein luego fue capaz de mejorar paso a paso a pesar de que teníamos algunos problemas de fiabilidad por todos lados bueno, como sabemos el director asegura que se mostraron realmente orgullosos de los puntos y la buena competencia cosechada en el reciente Gran Premio Canadá y bueno no se lo dijimos pero estoy más que contento de que anotara puntos en Montreal porque se lo merecía y hasta ahora está haciendo un trabajo perfecto bueno, en relación a ocupar su asiento de cara al año siguiente, o sea el año 2023 Basiur todavía tiene que decidir si va a estar o Guan Yu Zhou o Theo Pusher y bueno, esto fue lo que él analizó todo el mundo está más que satisfecho con lo que está haciendo para mí es una situación cómoda tener un par de pilotos haciendo buenos resultados pero Zhou tiene que estar enfocado en sí mismo estoy más que satisfecho con el trabajo realizado bueno, además admitió que no solamente es un buen piloto sino que además sino que además buen compañero y gestor dentro del equipo y bueno, y con esto y con estas declaraciones insistió está haciendo un trabajo perfecto en el coche pero también fuera de él porque es un buen compañero de equipo siempre aporta motivación extra a los muchachos tiene una actitud positiva y esto para nosotros es un buen empujón bueno, sin embargo el mismísimo Basiur instó que su piloto oficial instó a su piloto oficial a empezar a sumar puntos de manera regular algo que le falta por conseguir y bueno, y con esto fue y con esto fue y esto fue lo que él afirmó para concluir si quieres pelear con Alpino McLaren necesitamos sumar puntos con dos monoplazas esto es obligatorio y también es una cuestión de estimulación y rendimiento en el equipo porque Valtteri también necesita a alguien al lado que sea capaz de empujarlo este es un paso importante para nosotros también tener dos coches sumando puntos bueno Juan Yusou ya posee dos resultados entre los diez primeros aunque hay que señalar que tres de sus cuatro abandonos fueron por problemas de fiabilidad ajeno a él y bueno en la clasificación general de pilotos posee solo cinco puntos por los cuarenta y seis de su compañero de filas el Fines Faltteri Bottas y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao gracias por ver el video